La noche, Jesucristo con su dedo en la luna, él dilucó el corazón, puso tu nombre y es mío, le miró a los ojos y dijo, mío eres tú, es el que me encenderá, se llama no es pura, pero la verdad se llama Jesucristo. Escuchá. Se quedó corto Romeo, se quedó corta Julieta, se quedó corto el poeta, porque sabe que la neta no se escribe Dios con letra. Este amor es milagro, mi fiel y de llave de luna, hoy te viene aquel gorrión, te deseo en la misa color, yo te veo donde hay amor. En tus ojos veo la gloria, que pudo cambiar la historia. La gloria, que pudo cambiar la medida de tu boca, ser feliz ahora es loca. No es que la gloria, que pudo que diga, es que la gloria, que no tenga cura, que estoy enamorado, no es que no me vandaag. y es que te amo si me di que mi enfermedad se llama de mi señal te amo loco y tu cuerpo y tu inconsciencia te amo por mi locura te amo por mi si alguien como yo lo necesita con urgencia abra su boca y bendiga su nombre porque él está en este lugar porque él es santo 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 al que hizo los cielos y la tierra porque la hora de su juicio ha llegado la gloria postrera que es mayor que la primera y es que me hagas sin mi vida que mi enfermedad se llama la gloria postrera y a todos le pido que no tenga duda estoy enamorado con este lugar que es que te amo que mi enfermedad se llama de mi señal y la gloria postrera y la gloria postrera Yo necesito, Jesucristo, con urgencia. ¡Dale ese aplauso al rey! ¡Él vive en esta noche! ¡Te esperaba!